Música Ay pero que barro si perdiste van los hijitos Ay no, ay si, ay no, ay si ¡Sí! ¡No! ¡Mira, tiene la mancha más como está sin su nombre! ¡El más guapísimo! ¡No, no, no, no! Tu prima en ella está pregunta y pregunta por ti. ¿Cómo están tus papás? Me hiciste contar todo sobre su último viaje a Europa. ¡Acadéxico, tía, acadéxico! ¡Sí, por eso, por eso, mi hijita! ¡Familia, bienvenidos! Nos vamos a caminar por todas las vacaciones porque ya casi está la cena. ¡Sí! Para los recién casados, la suite matrimonial. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está descontulando! ¡Sí, señora! ¡Una veronita que se quiere curar! ¡Venga! ¡Marga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay, querida, querida! ¡Pero mírate si estás igualita! ¡Ay! ¡En cambio tú, querida, estás... ¡Ay, tan elegante! ¡Ay, querida, qué gusto me da verte! ¡Pero ahora no puedo atenderte! ¡No sabes cómo me gustaría que nos sentáramos en el hogar tras la velanza mientras tomamos un poco de soda de podelo y un emparegado de manchaquillas de marisco. ¡Pero ahora estoy ocupada! ¿Sabes, tengo una cena? ¿Por qué no me llamas el año que entra? ¿Por qué quizás no tenemos un café o una infusión con la caramelada? ¡Sí, también! ¡Pero, pero me extraño! ¡Oh, damitas, mano! ¡Por qué, ve nada más! ¡O sea, ve! ¡Ve! ¡Acerquense! ¡Aunque tengan ganas de miar, no importa! ¡Ahorita se les quitan viendo mi guapura y mi distinción! ¡Claro que sí! ¡Sí, díganme, caballeros! ¿Cómo va la campaña? ¡No, pues va excelente! ¡Va excelente! Yo tengo aquí mi teleprompter, este... ¡Y yo telepronteo, teleprontesto! ¡Tú teleprontestas, todos teleprontestamos! ¡Va excelente! ¡La verdad es que aunque la veda me la paso por los huevos como me paso toda! Entonces, bueno, mira, afortunadamente en este país, el 52%, como ve, son del género femenino, ¿verdad? ¿A quién las tiene? ¡Están muertas por mí! Por eso, mira, en donde me paro, alrededor, como moscas, ¿sí? Yo, bueno, yo paso por la calle y lleno con ventos, o sea... ¿No? Entonces, este, bueno, pues es una ventaja, ¿verdad? Estoy pensando que a lo mejor la gaviota no llega a julio. Estoy viendo ese, ¿no? Porque, este, pues se está portando mal, ¿no? Ya ves, ya tuve que cerrar el Ángeles completo el otro día, porque, bueno, no me voy a hablar de cosas íntimas. Pero va excelente, va excelente. Ya ves, yo no fui como Chepina, Forever Alone, yo sí llené, es todo, ¿no? ¿Qué tal estuvo la toma de protesta? No, pues te digo que yo teleprompé esto, pero chingón, este, yo tenía todo muy bien calculado, mis asesores están jugando padrísimo, pues todo chingón. Ok, con todo esto del teleprompter, ¿qué le tienes para decir acerca de los tres últimos libros que nos ha leído y compartido con toda la gente de qué chingón es la cultura? Bueno, la cultura es maravillosa, es indispensable, de hecho yo ya tengo a mi presidenta con la culta, es Nenel Conde. No sé. Este, de hecho, no, se pusieron una garroma, ¿no?, entre Lucerito y Nenel Conde, Lucerito también la quería, ¿no?, pero pues le ganó Nenel. Entonces, fundamental, vamos a desaparecer antros como este, la verdad, este, ¿cómo se llaman las dueñas, las...? ¿Qué? Las reinas chulas. Las reinas chulas, chinga. Ya supe incluso que me imitan, ¿eh?, ya supe que por fortuna me imita la más guapa de las cuatro. Tengo esa fortuna, ¿no?, tengo esa fortuna. Pero bueno, ya aquí, este, pues disfruten sus últimas funciones porque, pues aquí ya sabes, va a estar, este, Jojo Jorge Falcón, este, Popopolo, en fin, ¿no?, figuras, los más cabrones, en fin, figuras de, de nombre, de renombre y que realmente nos, nos representan culturalmente a los mexicanos. Por último, un mensaje para toda la comunidad LGBT y sobre todo a Canal G.TV, ¿qué nos podría decir? Con razón, me estabas agarrando la manita, cabrón, no mames, son, son fotos. Eh, más bien, eh, diversidad, diversidad sexual. Es muy pedo, ¿verdad?, miren, aunque no, pues tengo que decir, este, sí, 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 de Garay. ¿Dónde está? Ok, 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 esto es para la, para toda la comunidad LGBT. Eh, yo apoyo a todo, este, me dan asquito, pero los apoyo, este, no, no, mira, chulada de muchacho, chulada de muchacho, este, de veras existe un canal así, no mames. Totalmente. Totalmente. Y es legal. Es ilegal. Ven, ven a más. De hecho, por eso venimos, tenemos que estar presentes en toda esta cuestión. Y con su teleprompter. Pues, 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 yo, 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 sí, 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 yo, yo los quiero mucho, los adoro, eh, me encanta, yo viva la diversidad, yo soy un demócrata, yo soy un liberal. De hecho, bueno, la última protesta es en invitarle para que sea nuestra reina de la primavera, bueno, no, ¿cuál reina de la primavera? Nuestra reina gay, bueno, peñalito para reina gay, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué pedo, cabrón? O sea, este país está, está mal, cabrón, está, esto, qué pedo, porque estamos en esta, ¿saben qué? Porque estamos en esta ciudad. O sea, estuviéramos en Monterrey, no los dejan, cabrones. ¿No le gustaría acompañarnos el día de la marcha? ¿No le serviría como proselitismo? Hacen una marcha y todo. Claro. No, de verdad. Y salen a la calle, así, diciendo, somos fotos. No, de verdad, de verdad, de verdad. Sí, totalmente. Que valore, felicidades, felicidades, son valientes, este, este, tómanos la foto, eh, ahorita te cobran los 50 dólares ahí en la caja, este, bueno, pues, felicidades, este, yo con permiso, eh, es que miren, las damitas están amontonándose, eh. Bueno, le agradecemos la entrevista y... No, pues a ustedes gracias. Mucha suerte, eh, mucha suerte. Suerte las elecciones. Mucha suerte, ya deja de tocarme la nalga, cabrón. No, pero... Esto fue... Para... Qué chida es la cultura. Pues obviamente ni feminista es, pero por nuestros dedos, ahí está. ¿Qué hace el PAC? Muy buen movimiento, eh. Mete a la gualas. ¡Ja, ja, ja! ¡Escúchale! Bueno, violines, eh. Va a haber en todos los mítines, ya, contra la tropa negra. Ahorita, bueno, está la veda, pero se oye hablar de ella en todos lados, porque está ahí, ¡pantada! Para su pena corte de justicia y pidiendo, ¿no? Que no desencarcelen a la caseta. Tarcosina la odia, eh. Por cierto. Bueno, luego, ¿qué hace el PRN? Nos sorprende. Porque todos pensamos que iba a la barrial, hermano. Y no, nos meten al mar. ¡Cera! Y ese, pues, es más feminista que las otras dos. ¿Saben por qué lo metieron? ¿Por qué? Porque dicen, dicen que es joven. ¡Ah! Estamos aquí en El Vicio, entrevistando a nuestra amiga Mónica Dion, que está participando en la obra directa de Espeña Nieto. Buenas noches, Mónica. Muchas gracias por esta entrevista. ¿Para qué chidas la cultura? No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Qué tal la obra? ¿Te gusta? No, pues, estoy así. ¡Ah! Hoy es mi estreno. Sí. Y es la primera vez que hago cabareto. Entonces, estoy feliz. Todavía, como agarrando el onda del ritmo de las risas. De que, ay, el pie. Porque somos muchos. Que no se me vaya a ir por estar por acá en Asunto. Y luego que se me vaya por allá. Pero estoy feliz. La obra ya la había visto varias veces. La vi desde el primer fiesting que hicieron. Ajá. Este... Que ahora es otra cosa. Ya es el... 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 El acercamiento con el público de esta manera. No, está increíble. Increíble. Es delicioso. Delicioso. Y ya... Yo pensé que iba a estar como más... Aterrada. Y no. Está... Está sabroso. Todavía más se siente uno protegido por todos los compañeros. Tan bonitos. Sí. Son lindísimos. Sí. Mónica. Eh... Bueno, antes que nada. Felicidades. Gracias. Ya por parte de Cate. Qué chile la cultura. Sobre todo canal G.TV. ¿Quieres darnos algún mensaje para toda la comunidad LGBT en esta próxima? Eh... Bueno. Sabrás que tenemos la próxima marcha lesbica. Lesbica gay en este... Bueno. En este año. En junio. Pero con toda esta cuestión de política. Y con toda esta cuestión de proselitismo. Eh... ¿Qué mensaje le das a toda nuestra comunidad? Ay... Híjole. Pues es... No digo... Finalmente lo de la... Lo de la marcha. Creo que sí. Lástima. Digo que es una vez al año. Y que es cuando de repente se hace la noticia. Pero... Pero finalmente también creo que... Eh... Odio la palabra tolerancia. ¿No? Porque no es toler... No... ¿Por qué tolerancia no es tolerar? ¿No? Pero... Pero... Creo que la... 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 La gente por suerte. Se... 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 Y creo que tiene que ver con... Pues con estar dándole, 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 dándole. Y... Y... Y bueno. Finalmente todo. Digo. Desde el matrimonio. Que pues... Digo. Lástima que nada más es en el DF. Sí, claro. Verdad. Pero bueno. Este... Pues nada. Digo... ¿Qué te puedo decir? Pues... Seguir insistiendo. Conviviendo. Digo. No, sí. Seguir. Pues qué. Seguir siendo. No, seguir siendo. ¿Algún proyecto que nos quieres compartir? Próximo. Eh... Pues eh... Ahorita, bueno, se va... Ya sale pronto al aire... Mi programa en el 22 que tengo. Que comparto junto con Vanessa Bauche. En... De cortos... Cortocircuito. Que es de cortometrajes. Los viernes a las 9 en el canal 22. Ok. Bueno, pues ya nos van a dar tercera llamada. Gracias. Un saludo para ¿Qué chida es la cultura? No, pues un saludote a todos los que nos están viendo. En ¿Qué chida es la cultura? Porque ¿Qué chida es la cultura? La señora Mónica Dion. Se escribe Dion y se dice Dion. Pero como soy pendiente... Dion. Entonces es que... Es que es un francés muy elevado. Que tú no entiendes. Es Dion. Esta canción ya con más caché. Dion. Mónica. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que... El copete me... Me unibula el cerebro. Bueno, esta noche... De veras es maravillosa. Nos acompaña la señora Norma Andrade. Un aplauso. Y... De veras es maravillosa. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. ¡Suscríbete al canal!